¡Bam! ¡Diez de la noche! Últimos dos chistes, Alacrán y Sergio, ¡vamos! Sí, señor, bueno, el tipo está aburrido de la vida, se va a casar al África. Está aburrido, señor Marcelo, dice, no me divierte el internet, me la paso paseando perro, estoy al pedo, tengo guita, me voy a casar, yupi. Y está ahí en el África, paseando los animalitos, atrás un negro le llevaba el bulto, qué lindo el tigre gareca, mucho gusto, la mona Jiménez, mucho gusto, yupi. ¡El anguila Gutiérrez! ¡No, cuidado con el anguila! Sigue caminando, y de repente, un gorila, ocho metros. ¡Guau! El negro salió corriendo, quedó... ¿El que le llevaba el bulto? Sí, señor, Marcelo lo dejó solito, dio un zarpazo, el gorila le sacó escopeta, rifle, revólver, alicate y gomera, en la ropa, y lo hizo su mujer. ¡Tres metros! Pero no entendí el final, y lo hizo su mujer. Bueno, replay. Lo que yo me imagino. Le arrancó la ropa de un zarpazo. ¿Y lo hizo su mujer? Su esposa, digamos. Para legalizar la cosa. ¡Tres meses! Sí. El tipo vuelve a la Argentina, desesperado, llama a los amigos, muchachos, les tengo que decir algo, estoy desesperado. Un gorila degenerado. Me agarró, me hizo su esposa. ¡Tres meses! Me llevaba a pasear por los árboles con una pollerita hawaiana, me hacía colgar de la hiena. Me presentaba a los amigos, me hizo hacer el ritual de la banana. Hasta vino Tarzán, que se ve que andaba mal. Y también me quiero matar, loco, me quiero matar. Bueno, quedate tranquilo. Nosotros somos tus amigos, no le vamos a decir nada a nadie. Y además los gorilas no hablan. Justamente no me habla, no me llama, no me escribe, no me dio más bola.